Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Bueno, pues esto era Krishna que estaba andando por un camino en dirección a un pueblo. Krishna es, en oriente para el oriente es una encarnación de Dios es un equivalente a lo que puede ser o significar Jesucristo en el occidente entonces estaba Krishna andando en el camino de este pueblo y a las afueras del pueblo pues había este sadhu los sadhus son estos que van con trapo y van mendigando su comida y que dedican, se renuncian a todo y dedican toda su vida a Dios y entonces pues estaba este sadhu ya mayor, muy mayor pues que llevaba toda su vida mendigando, pasando por austeridades por ascetismos, ejercicios de yoga, meditaciones bueno, el hombre había hecho durante toda la vida tú imagínate todo lo que se puede hacer por el más estaba el hombre pues meditando ahí a la sombra de un árbol a las afueras del pueblo y como claro, llevaba tantos años meditando y tantos años dedicados pues a Dios pues detectó la presencia del Señor entonces al detectarla abrió los ojos y justo ahí vio a Krishna se dio cuenta de que era Krishna y se levantó del árbol y fue a saludarle y a decirle, mi Señor, mi Señor ¿cuándo voy a abandonar el samsara? este samsara de nacimiento y muerte ¿cuándo me voy a hacer uno contigo? ¿cuándo me voy a iluminar? y Krishna le miró y le dijo hijo mío, has avanzado mucho, 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 mucho en esta vida en tres vidas más serás uno conmigo y este hombre lo escuchó tres vidas más y el hombre, vamos, entró tres vidas más nacer pasar por todos los sufrimientos por todo el ascetismo mendigando su comida de pueblo en pueblo renunciando a todo con todo ese esfuerzo con todas esas horas de meditación que había dedicado tres vidas más y se fue hacia el árbol el hombre deprimido triste, triste por la noticia cerró los ojos se puso a meditar lo único que su mente le producía es tres vidas más tres vidas más tengo que acabar esta y aún tres y nada pues ahí quedó en el árbol meditando y Krishna siguió avanzando pues hacia el centro del pueblo donde él iba y en la plaza del pueblo pues estaba este joven artista cantando recitando poesías y como todos los artistas también tienen una sensibilidad espiritual detectó la presencia del Señor y entonces al detectarla se dio la vuelta y inmediatamente lo reconoció Krishna y entonces se acercó corriendo a él y le preguntó mi Señor, mi Señor y yo ¿cuándo voy a abandonar la rueda de nacimiento y muerte este samsara? ¿cuándo me voy a hacer uno contigo? ¿cuándo me voy a iluminar? y Krishna le miró y le dijo en unos cien mil millones de vidas te harás uno conmigo y este hombre lo dio se le puso una sonrisa de oreja a oreja se dio la vuelta y levantando a su copa dijo a sus amigos por los cien mil millones de vidas que me quedan de disfrutar de todos vosotros y en ese momento seguido ¡Suscríbete al canal!